¡Oh, ah, ah, ah! Tengo un hechizo de costeo pero nunca lo he usado Ya lo conozco, ya sé como ¡Pérame, espérame, güey! ¿Qué, qué, qué? Custodia, 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 destrucción, ilusión ¿Dónde chingados está esto? Custodia ¿Qué pedo? ¿Dónde está, güey? Luz de mago Ilusión Clarividencia, furia, miedo No Custodia inferior, ¿no? Se llamaba esas madres Animar, conjurar, 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 alzar ¡Increvantable! El índice de armadura Con R Ah, ok, sí, ya, es un escudo Espérame, déjenme quitar esta pichera Ah, como mamá esta chinga Que no, la verga Como jode, güey ¿Dónde estaba? Me lleva Me lleva la ñonga Conjurar, restaurar, custodia Espérate Espérate ¡Ja, ja! Güey, es que no tengo mucha magia Ay, qué pinches mamadas con esto Y es que, ¿saben qué? Que no traigo la capucha Que te regenera el mana La magia tan rápido, güey Ah, cabrón, ¿qué es esa? Ok Aquí están los de magia Te esperas, puta madre Pinche madre ¡Apúrate, güey! Genial Mapa actualizado Bueno Al menos ya terminamos esa pinche misión De la goma Al menos ya terminamos esa jodida misión Ahora lo que vamos a hacer Bueno Primero vamos a No, primero nos vamos a equipar las armas Porque me choca Lo de las custodias Virote de acero tengo un chingo Así que ya los vamos a utilizar Ya está madre, ¿no? Ahora tengo muchos asuntos importantes Está bonita la ballesta Me late Vámonos Y vamos a cobrar la recompensa De los asesinatos Estúpido mapa Este Encuentro la estrella de Asura Ya me acordé Pero esta misión Está un poquito cabrera Valerte Norte del viento aullante Primero vamos a ir a cobrar Y ya después vamos por la estrella de Asura Y creo que por ahí me queda de paso Creo Esa como tumba que vieron ahorita Ok, todavía no me Todavía no me convierto en vampiro No hay tanto pedo Tengo que dejarme del sol Para convertirme en vampiro Así que no hay tanto pedo Vamos a cobrar primero la recompensa Ahí está el Cicerón Que pedo con el güey sin zapatos Es su esposo No No Sí, sí, sí Gracias, gracias Gracias Pero no te confundas Yo soy feliz Desde santuario Mi palabra es la ley Está eso Ah, sí, señora Perfectamente Ah, estás Bien De todos modos Ya estaba árbita De chaclar con esa necia Tendremos asuntos De todos modos No se supone No se supone De todos modos No se supone No mames. Esa muy iría de una misión aparte de otra. Pinche misión. Por ahora. Vale, pues vamos acá. Que tenemos que decirle que ya los matamos a los güeyes. No puedo decirle que ya todos están muertos más rápido. No estoy de este lado. Mata a Narfi. Genial. Genial. Espero que hayas tenido cuidado en la salud del fin. Las estrellas y los franos oxidados son bastante peligrosas. Tomada por un trabajo bien hecho. ¿Qué piensas de Cicerón y la Madre Noche? No me gustan los monos, los trombones, los actores, los acrómetas, los puertestas, los osculares y los ecuatistas. Los franistas me provocan dolor de cabeza. Y otro especialmente a los puertes. En cuanto general, es que me entusiasme en los cadáveres de arcillas. No eres una extensión por la Madre Noche. Me baste. Es mi única señora. Y a ella le sirvo. Ok, puedes contrarme sobre ti. Algo que es el contrato actual. Bueno, total. A ese güey yo no le voy a pedir más este, contrato de asesinato. Porque está bueno el oro que me da. Pero nada más de eso me sirve. Que me contara alguna historia. Me diera un pergamino o algo realmente chingón. ¿Tweets? Ah, tenéis. Bueno, como sea. Este, ¿para dónde era? Creo que es para acá. Sí. Y la misión que me encomendó Astrid está un poquito caprona. Me alegro de conocerte sinceramente la distancia de bufón y nos llevaremos bien. ¿Por qué has venido al santuario? Esta de la Madre Noche. Pero a mi fue profanada. La provincia imperial está asolada por luchas. En este momento nadie está a salvo aquí. Desodio de los trajo a nuestras señoras. No puedo estar aquí. ¿Cuáles son las celebraciones de un guardián que tú puedes... Ay, qué hermanos a la mierda. Adiós. Este... Es que meterme en pedos en Marcat... No, está bien cabrón. Está bien, bien cabrón. Después ya no puedo ni entrar, güey. Hay muchas minas ahí, güey. Marcat. Ese es el pedo de esto. Vamos a ir a la estrella de Azura. Azura, vaca Azura. Vamos a ver... Mira, y aquí repaso. Me quedan algunas cosas que podemos averiguar. Bueno, no. No y sí. Sí y no. Aquí, güey. Oye, pensé que estaba más lejos. Ok. ¿Y esto qué pedo? Ok, ya te vi. No lo había visto, eh. Ay, qué mamada, güey. No la había visto, güey. Spring gun. ¿Y en esto? Qué loco se ve, ¿no? Pues hay un pinche cobre sirri. Encantamiento aumentado. Catálogo completo. Encantamiento para armas. Armonía. Personas de nivel 15 no lucharán durante un minuto. ¿Dónde un minuto, eh? Durante un minuto. Aquí no tiene otra salida. Es la misma, ¿no? Sí. Bueno. Descubrimos otra estupidez. Un castillo. Que hubieran hecho el mundo medieval de forma que pareciera algún lugar en el mundo realmente, ¿no? En nuestra civilización. Que dijeras, bueno, se parece a tal lado. Lo he visto en fotos en internet, ¿no? Eso, eso hubiera estado chido. Dime que si te puedes subir, no me eches. Oh, ¿ya vieron? Hasta allá arriba hay otra torre. Oh, es un este. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso que estoy viendo ahí? ¿Qué? Lo estoy viendo directamente aquí, güey. Y esta torre, qué pinche pedo, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí. Supongo que hay algún güey. O bruja. Escucho a un oso. Esto parece ser de una bruja. Nada más y nada menos. Torre guardia. ¿Qué pedo? Es un zombie esa cajita. Ok, es... Órale, puto. Micromante maestro. Ay, ¿se curó? Adivina qué. No aviento magia. Son flechas. Adiós. Tan, tan. Gema del alma. Miren, negra. Chino. Raíz canina. Virote. Nada. Gema del alma superior. Muy bien. Puentes limina. ¿Qué es eso, güey? El libro de los Daedra. A ver qué era de esa madre. Era como un grimorio, ¿no? Puentes limina. Hasta ahorita sonó la pinche música. Esto se me hace que es importante. Me lo voy a llevar. Voy a aventar un salto. Chinga de su madre. ¡Yolo! ¡Su mierda! Sí baja, güey. Sí baja, chulo. ¿Qué es esto? ¿Plata? Hierro. No. O no. Sí, sí. Esto sí me conviene. Olvídenlo. Porque ya que tenga yo el conjuro este de... Para poder convertir el mineral de hierro en plata y oro. Y tener bastante sí me va a servir. Sí me va a servir bastantito, ¿eh? ¡Diamante añadido! Ok, pero sí, funcionó chido. ¡Fuck you! No había otro. Y lo pusieron justamente en el puto camino para el pendejo que... ¿Qué pasa por ahí? Lo ataque, güey. ¿Ya vieron cómo no se me regenera la vida? O sea, me está regenerando demasiado lento. Y eso se me hace que es porque soy vampiro, güey. Maldita sea la... El día en el que me... Que dije, yo lo voy a hacer vampiro. Chingue su madre. Y la cagué bien cabrón. Nunca había estado por aquí, ¿eh? Aquí ya lo vi. ¡Qué cagado, güey! Y esa... ¿A dónde vamos ahorita para lo de la... Esta madre de la luz del alba? ¿Cómo se llame? Esa chingadera. Hay vampiros. Es ahí enfrente. Oh, esta roca no la he descubierto. Y aquí creo que hay un bote hundido. Sí estoy regenerando la vida, pero muy pinche lentamente. Vamos a ver qué hay, ¿no? Pues creo que hay ni madres. Eso es lo que hay. Pero se ve.